¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nafarroa también se sumará a la huelga mundial por el clima el 27 de septiembre. Pero antes, organizaciones como Greenpeace o Alianza para el Clima plantean una serie de actividades del 20 al 27 de septiembre para darle mayor visibilidad pública a esta crisis. Hablamos con Iruña Erro, representante de Viernes para el Futuro de Nafarroa. El movimiento nació en Suecia en agosto del año pasado, o sea, acabamos de cumplir un año. Y a España llegó a principios de año, en enero más o menos. La verdad es que aquí hemos tenido una buena acogida. O sea, en sí, en el movimiento como tal, organizando y así, tenemos gente desde 12 hasta 27 años, pero luego a las concentraciones y así nos apoya muchísima gente, pues, eso, adultos. Estamos hablando también con el grupo de pensionistas, o sea, estamos hablando con todas las edades porque al fin y al cabo es que es algo que afecta a todos. Tanto a nosotras, porque va a ser nuestro futuro, como, no sé, a mi abuela, porque es el mundo que nos está dejando, a sus nietas, vaya. Con esloganes como El Clima Cambia, Nosotros También, No Hay Planeta B, o Más Reciclar, Menos Edificar, los jóvenes militantes quieren llamar la atención en vísperas de la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebra este lunes 23 de septiembre. ¿Están siendo receptivos los políticos a las propuestas para frenar la crisis ambiental? Realmente, no sé si prioridad por su imagen o porque realmente les preocupa, pero sí que a nivel Pamplona y Navarra están siendo receptivos hacia las medidas que les estamos planteando. Sí que es verdad que a mí, esto ya es más personal que del movimiento, pero me parece que no es, o sea, que a mí no me dice nada un programa. O sea, me gusta verlo, que lo hacen, ¿sabes? Entonces, dentro de lo que cabe, pues quiero ver que lo hacen, y si han hecho dos páginas en su programa, pero luego sacan muchísimas medidas, pues ole. Y si han hecho dos páginas y sacan una medida, pues el programa era para quedar bien, vaya. Queremos ver eso, realmente, que los políticos también se están metiendo y que están haciendo cosas, porque realmente es que también les afecta, aunque no lo estén viendo de momento. Cualquier incendio en cualquier parte del mundo nos afecta. O sea, y estamos en un punto en el que ya casi el mundo entero está incendiado. O sea, hace poco salía que Siberia estaba incendiándose, que también dices, pues Siberia, ¿sabes? O sea, que no podía, que es más difícil que se incendie. El Amazonas, que es de los sitios que más oxígeno nos da, pues también fue un horror ver que estaba pasando lo que estaba pasando y que los políticos se quedaban de brazos cruzados. Sí que es verdad que nosotros estamos luchando porque los políticos se muevan, pero realmente también depende de ellos. O sea, si ellos no quieren, nosotras estamos haciendo fuerza. Y vamos a seguir haciéndola hasta que al final pongan leyes o lo que tengan que hacer para que esto revierta este cambio climático. O por lo menos no vaya más, vaya. Esto es un problema. Cada persona tiene parte de la solución y que todo el mundo debería asistir, ayudar y que es que todavía tenemos tiempo para salvar esta situación. Todo gira en torno al 27 de septiembre, que queremos que sea la huelga más grande que ha habido en el movimiento hasta el momento. El movimiento es abierto a todo el mundo, que animamos a todo el mundo a participar en él, a venir a las concentraciones o incluso a solo dar ideas por informarse sobre lo que está pasando y sobre lo que hacemos, que no se pierde gran tiempo y te enteras un poco de todo. ¡Suscríbete al canal!